Bueno, continuamos esta hora en un café con Gia Bertoni, sin duda alguna, hablar de escultura, hablar de teatro, hablar de ballet, hablar de música, hablar del viernes de café en café, es parte de esta agenda con todo el periodismo de salud, y por eso, bueno, quiero presentarles a Carlos Pauliño, coordinador del ballet, Teresa Carreño, pero maestro, qué bueno tenerle estos minutos para que pueda invitarnos a este gran encuentro, porque regresa a la sala Ríos Reina del teatro Teresa Carreño, y yo no quiero que la gente se pierda esta gran oportunidad, además acompañados por nuestra queridísima Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, por favor, coméntenle a todos qué es lo que va a estar pasando el fin de semana, y bueno, creo que va a continuar también octubre, ¿no? Querido maestro, bienvenido a un café con Gia Bertoni, esta es su casa. Muchísimas gracias Gia, un gran gusto, un gran placer acompañarte, gracias por la invitación. Bueno, sí, vamos a, estamos preparando en la fase final, el ballet Copelia, una producción completa de este gran título del ballet universal, un ballet en tres actos, que venimos con una producción nueva del teatro Teresa Carreño, una versión nueva de este ballet de Arturo San León, un celebradísimo, un coreógrafo del siglo XIX, un coreógrafo francés, de mitad del siglo XIX, y que marcó una pauta muy importante dentro del desarrollo y la definitiva configuración del arte del ballet en el mundo occidental. El ballet Copelia, que fue estrenado en el año 1870, en la ópera de París, es un ballet que ofrece múltiples atractivos. Por una parte, tiene mucho de ballet de acción, de ballet narrativo, por otra parte, tiene mucho de pantomima, tiene muchas reminiscencias del ballet romántico del siglo XIX, y tiene muchísimo también de academicismo también de final del siglo XIX. De modo que es un ballet muy completo y que exige un reto muy grande para los intérpretes que deben dominar con rigurosidad los códigos, ¿verdad? De tanto el ballet romántico como el ballet académico. Maestro, tengo entendido, y perdone que lo ataje en este momento, pero estaba un poco leyendo esta madrugada la historia del ballet, y una de las cosas que lo hace muy especial, y corríjame si no es así, es que esta fue la primera producción completa de ballet clásico que se presentó en la Sala Ríos Reinas, por allá en el año 1983, ¿cierto? Es correcto. Esta producción la realizó la Fundación Teresa Carreño de aquella época. Primero en el Teatro Municipal, en febrero de 1983, porque todavía el teatro en la Sala Ríos Reinas, aunque estaba terminado ya el edificio, no estaba inaugurada. Recuerda que la sala se inauguró en abril de 1983, el 19 de abril, exactamente. Entonces la Fundación Teresa Carreño hizo un preestreno, vamos a decir así, de Coppelia, producción completa en el Teatro Municipal de Caracas, nada más y nada menos que contando con Sandra Rodríguez y con Fernando Bujones, dos figuras, una venezolana, otra cubanoamericana, que provenían del American Ballester de Nueva York, y otras parejas de América Latina también que vinieron a esa producción. Luego, de febrero, en abril, a partir de abril, ya cuando la Sala Ríos Reinas fue inaugurada, pues esa producción también se presentó en la Sala Ríos Reinas, y como tú bien dices, fue la primera producción de ballet venezolano, una producción de un ballet completo hecha acá en el país. Qué hermoso, qué hermoso, qué buen recuerdo. Yo tenía diez añitos, maestro, y yo vivía en los Andes, y le digo algo, me acaba de dar así como un déjà vu recordando esa época, porque cuando íbamos de vacaciones a Caracas, mi madre siempre me llevaba a lo que era el Ateneo, a lo que era esa zona, además ahí estaba todo el equipo de rajatablas, y empecé yo a coquetear con el teatro serio. Yo venía haciendo teatro en la escuela primaria, en Los Andes, en Apartadero, imagínense, yo empecé a coquetear, y ya a los once años, entonces arranqué a pasearme por el grupo rajatabla, y yo veía a Teresa Carreño así, con aquella, ay, aquella admiración, aquel, Dios mío, algún día estaría ahí. Bueno, nunca estuve como artista, pero sin duda alguna lo he disfrutado, y ahora tenemos este especial momento de disfrutarlo, maestro, con esta presentación que estará, recuérdenos, en la Sala Río Reina, sábado uno, creo que ocho, sábado uno, domingo dos, ocho y nueve de octubre, Sala Río Reina, cuatro de la tarde, acompaña a la orquesta sinfónica, acompaña al Valle Teresa Carreño, la orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la dirección del joven y gran maestro Daniel Gil, y estará a cargo de la compañía de Valle Teresa Carreño, una compañía donde, que reúne en esta producción, en escenario, cerca de ochenta bailarines, el Valle Teresa Carreño, el ballet juvenil Teresa Carreño, núcleo de Chacao, y algunos bailarines invitados, que van a dar los personajes de carácter de esta magnífica obra, que es una obra muy entusiasta, una obra muy alegre, muy divertida, y que, por supuesto, para todo tipo de público, y de verdad es un título muy regocijante, y muy adecuado para elevarse un poco. Como siempre, maestro, en las taquillas del teatro, por supuesto. En el teatro y en May Ticket también. A May Ticket, ¿verdad? Mayticket.com.be, aquí les voy a escribir todo, porque siempre estas entrevistas quedan en diferido en nuestras redes sociales, arroba uncaféconxia, arrobaxiabertoni, en nuestro canal de YouTube, saludó al día conxiabertoni. Maestro, ahí lo voy a ver, porque yo no lo pierdo, el sábado uno tengo que estar ahí, lo abrazo una vez más. Allá, allá, te esperamos con muchísimo gusto. Qué hermoso, arroba teatro Teresa Carreno, para que también sigan las redes del teatro, y la Fundación Ayacucho también, como parte de la Orquesta Fundación Ayacucho. Le mando un gran abrazo desde acá. Igual sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Un gran saludo. Un gran abrazo. Nos vamos a los estudios. Identificamos, por supuesto, publicidad y muy buena música. Venimos enseguida. Esto es Ranking 100.7 FM, la mejor combinación. Y Boom Radio, la radio de los venezolanos unidos por el mundo. Adelante, estudio.